Te explico en este vídeo las similitudes y las diferencias entre la neuralgia de Arnold y otros dolores de cabeza. Ambos son dolores de cabeza, pero tienen sus similitudes y sus diferencias también. Ambos dos, la cefalea de Arnold y la mayoría de las cefaleas, tienen su origen en una alteración del hígado y de la vesícula biliar. El hígado y vesícula biliar, alterados, no enfermos, provocan un aumento de la tensión, un aumento de reflejo, inconsciente e involuntario, pero un aumento de la tensión de los músculos de la nuca. Y eso va a ser responsable de que se genere muchos dolores de cabeza. También va a ser responsable el hígado y vesícula biliar de que hay un exceso de toxinas en sangre que también favorecen el dolor de cabeza. Es decir, en ambos casos, el hígado y vesícula biliar alterados están ahí, están siempre en esa causa. Hígado y vesícula que se alteran por alimentación y sobre todo por estrés y por tensiones emocionales que alteran el hígado y vesícula. Pero en el caso del neuraje de Arnold, esta tensión de los músculos de la nuca tiene una repercusión concreta en la nuca. Provoca un aumento de tensión en la nuca que estrangula el nervio. Como vemos ahí en la imagen, el nervio de Arnold se ve estrangulado porque esos músculos, cuando están en permanente tensión, van formando unas adherencias, unas marañas de tejido que van envolviendo a los nervios de Arnold. Tenemos dos, uno a cada lado. Ahí se ve reflejado sobre el derecho. Y esta maraña es la que va estrangulando el nervio de Arnold, va traccionando de él y va a acabar por generar todo el dolor de cabeza en el lado derecho de la cabeza. Eso sería un resultado peculiar del aumento de tensión de los músculos de la nuca, la compresión del nervio de Arnold. La otra forma es que todos los músculos de la nuca tensionen sobre el cráneo y generen un dolor más difuso, más sordo, menos marcado, menos neurológico. Además de la repercusión que tiene el hígado y vesícula sobre el riego sanguíneo de la cabeza que también contribuye en que se pongan estos maleros. Esas serían las dos, las similitudes en cuanto a su origen, que es el mismo origen, y las diferencias en cuanto a la consecuencia. La neurológica de Arnold es irritación de un nervio, la cefalea es algo más general, que afecta tanto a la sensibilidad del cuero cabelludo como del riego cerebral. En cualquier caso, si quieres tener más información sobre la neurológica de Arnold, tienes otros vídeos donde te hablo de tratamientos de plantas medicinales, de homeopatía, tratamientos nutricionales imprescindibles para tratar en general las cefaleas y también la neurológica de Arnold. Y todos estos tratamientos, más la terapia manual que tú te puedes realizar en forma de automasajes, los tienes mediante vídeos en este tu portal de fisioterapia online.